Todos sabemos que Uruguay es un país chiquito. Quizás por eso a veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Uy, se complicó. Se complicó. Sí, ponele choclo, picles te gustan. Dale, ponele todo. Total es gratis. Y sí, estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! Mirá, dejando regalitos. Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, bateá a la campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón. No estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Voy rápidamente a la mía. Los clasificados. Grupo A, en el orden del primero y segundo. Holanda-Ecuador. Grupo B, Inglaterra-Irán. El C, Argentina-Polonia. El D, Francia-Dinamarca. El E, Alemania-España. El F, Bélgica-Croacia. El G, Brasil-Serbia. El H, Uruguay-Portugal. Estos son los 16 clasificados, según mi humilde punto de vista, que se van a generar en la próxima Copa del Mundo Catar 2022. ¿Cómo quedan conformados los octavos de final y los enfrentamientos de las 16 selecciones? Holanda con Irán. Argentina con Dinamarca. Francia con Polonia. Inglaterra con Ecuador. Alemania con Croacia. Brasil con Portugal. B, 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 G, con España. Y Uruguay con Serbia. Estos son, para mí, los octavos de final de Catar 2022. Las 16 selecciones que surgieron producto de la clasificación de la fase de grupos. Está claro que habrán 8 ganadores. En función de esos ganadores, ¿cómo quedan conformados mis cuartos de final? Alemania-B, Brasil. Holanda-Argentina. B, 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 Uruguay. Francia-Inglaterra. En estos cuartos de final De Alemania a Brasil Para mí gana Brasil De Holanda a Argentina a Argentina De Bélgica a Uruguay Bélgica, anoto acá Uruguay llega desde mi percepción a cuartos de final Al igual que Tiago Cambeiro, cuartos de final Bien Y la otra El otro enfrentamiento de cuartos Francia, Inglaterra, Francia Vamos a las semifinales Brasil-Argentina, Bélgica-Francia Semifinales Según mi entender De lo que pasará en la Copa del Mundo Primer semifinal, el ganador de Brasil-Argentina Brasil El ganador de Bélgica-Francia, Bélgica La final, para quien habla Brasil con Bélgica El ganador será Brasil Brasil ganador de la Copa del Mundo Segundo Bélgica, la otra Por el tercer y cuarto puesto, Argentina-Francia Argentina tercero y Francia cuarto O sea que para quien habla Brasil El campeón Bélgica Vicecampeón Argentina tercero y cuarto Francia Y Uruguay en cuarto Y Uruguay eliminado Llegando hasta cuarto de final Al igual que dijo Thiago Pulo puso octavo de final Y JJ puso semifinal Bien Este ha sido Mi camino pensando en Qatar 2022